Este 29 de octubre no te pierdas el especial de Toledo en Un Show con Tutti, en donde vamos a estar conociendo el sabor de las mejores emociones de Guatemala, libro que recopila las mejores historias de las familias guatemaltecas y que van transmitidas de generación en generación. Un Show con Tutti, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche.